Bueno gente, acá vinimos a trampear, miren después de tanto tiempo, un videito Acá tenemos la primera captura del día, en la vira-vira Un vira-vira, acá, miren Ahí está, qué hermosa está, ahí la sacamos y se la mostramos, muy peleadora, muy mala Miren gente, acá está la primera capturita, de 10 ahí, esperamos tener más suerte Muy mala, llego peleando todo esto, así, todo esto llego peleando ahí Uf, ahí se resuelve el trampe, ahí lo voy a robar más, y acá queda la capturita Grabamos cualquier cosa Miren gente, esta hermosa segunda captura acá, miren lo que es Este cabecita hermoso, bien retinto, bien marcado, hermoso, hermoso Ahí lo sacamos y se lo mostramos bien gente, hermosa capturita Y ahí andaba otro, vamos a ver si tenemos suerte ahí para pillarlo Miren gente, lo que está hermoso, bien pintón Llegó calladito y se trampeó, hermoso, 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 cabecita De 10 acá, cabecita con el pichón Así que de 10, seguimos trampeando, pero no tenemos más suerte Bueno gente, hasta acá el video de hoy, ya no trampeamos más nada ahí Como pueden ver, acá estas dos capturas, este hermoso cabecita y esta hermosa vira-vira Así que bueno, suscríbanse, denle like, siguen en Instagram Hasta la próxima, acá están todos los pájaros Vira llamador, piquito llamador, gilgrito llamador, cabecita y bracita Así de ahí por ahí anda el cabecita del amigo Así que con el que lo trampeamos al retinto Así que bueno, suscríbanse, denle like y siguen en Instagram Hasta la próxima